El día de hoy, como integrante de la fracción parlamentaria del PRD, venimos con un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, particularmente porque ante hoy, ya lo conocido y todos hemos declarado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referente a las remesas que llegan e ingresan a nuestro país. Ante esta preocupación latente, hemos presentado un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución porque nos preocupa mucho que ante lo anunciado por el presidente de los Estados Unidos, de crearle un impuesto a las remesas que ingresan a nuestro país, pues sin duda, esto traería graves consecuencias, por supuesto, para las familias de todos nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos. De acuerdo con la información del Banco de México, en enero del año 2016, los ingresos por remesas crecieron 24 mil con respecto al periodo 2015. Para sumar un total de 24 mil 625.6 millones de dólares, estos envíos de dinero se hicieron principalmente desde California, Texas, Irinox y en un promedio destacando que una persona puede enviar 300 dólares mensuales hacia nuestro país. Se estima que casi 27 millones de dólares entraron al país el año pasado provenientes de los mexicanos que viven en el extranjero, casi todos en los Estados Unidos de América. Representando un máximo histórico, esta es una cifra que incluso alcanza la cifra más alta en nuestro país e incluso por exportaciones petroleras. México es el décimo segundo mayor exportador de petróleo del mundo y un importante fabricante de automóviles donde se recauda 23 mil 200 millones de dólares de la exportación de petróleo del año pasado. Por lo tanto, en este momento las remesas representan para nuestro país un ingreso mayor que la actividad petrolera. Esto quiere decir que las remesas que han ingresado a nuestro país traen un importante crecimiento estando por encima de la inversión petrolera e inclusive por la atracción del turismo a nuestro país. Los estados con mayor dependencia de las remesas son el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, donde representan 9.9, 7.8 y el 7.4 de su PIB respectivamente. Muchas de las familias que hoy viven aquí en nuestro país, en su gran mayoría, al ingreso de una remesa, pues va destinada prácticamente hacia la construcción de su hogar y ya hacia el sustento familiar. En muchos de los casos son mujeres solas que viven aquí en México con sus familias, con sus hijos y en un gran porcentaje también adultos mayores. Todos los fondos alimentan una gran parte de los gastos de consumo para nuestro país. En este sentido, como ya lo comentaba, ante las amenazas que se tienen, este punto de acuerdo que nosotros hemos presentado es para pedirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que de manera inmediata y de manera urgente tenga una estructura de manera puntual para poder prevenir lo que hoy ya se ha anunciado ante este supuesto que se pretende crear hacia las remesas que llegan a nuestro país. Y decirles principalmente a nuestro estado de Michoacán, que bueno, pues hoy sin duda tiene un gran número de paisanos que se encuentran en los Estados Unidos, que desde la Cámara del Congreso de la Unión estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que, bueno, pues el dinero que ellos envían a sus familias, a nuestro estado y a nuestro país, sea un dinero que venga realmente con las garantías, protegido y que no se toque, por supuesto, por ninguna de estas autoridades. Muchísimas gracias. Gracias.